Fénico Taxi realiza el cierre de campaña 25 aniversario que se desarrolla desde mayo a octubre, en donde se benefició a 332 ganadores que incluyen dos motocicletas cero kilómetro. En celebración a esto hemos desplegado todo este esfuerzo donde hemos estado premiando a 332 ganadores que incluyen dos motos cero kilómetro, ¿verdad? Además de una serie de premios, entre ellos baterías, llantas, órdenes de combustible, órdenes de consumo, de repuesto, etc. Esto lo hacemos nosotros en reconocimiento a la fidelidad de tanto de nuestros asociados como del público en general, que ha reconocido en nuestra organización una empresa cooperativa que ha venido trabajando en el desarrollo empresarial del sector, pero además de eso para tratar de incidir en que se pueda obtener precios justos, ¿verdad? Y productos de alta calidad, tanto para nuestros asociados como para el público en general. Fénico Taxi sigue manteniendo su compromiso de trabajar e incidir en la mejora del servicio hacia los usuarios, en la atención a nuestros asociados y en la atención también al público en general con mejores precios y mejores productos. Nosotros creemos que debemos de seguir trabajando en esa línea porque nuestro país lo necesita y todo el movimiento cooperativo debe trabajar en esa dirección. Fénico Taxi fue fundado el 21 de mayo de 1994 y recibe su personería jurídica el 18 de octubre de ese mismo año. Hoy en día aseguran que continuarán con su compromiso de brindar mejor atención a la ciudadanía. Fénico Taxi tiene 54 cooperativas donde en esas 54 cooperativas tiene incorporado alrededor de más de 2.100 asociados que están incorporadas en cinco uniones y una central. El hecho de que el día de hoy vos podés observar de que contamos con empresas nicaragüenses de alto prestigio que nos están patrocinando, que implica que hay un reconocimiento a esta organización, un respeto al esfuerzo que hemos venido haciendo, el esfuerzo que logramos nosotros de lograr demostrar que un gremio que se creía que era incapaz de desarrollar un proyecto empresarial lo hemos logrado a través del esfuerzo tanto de nuestros asociados como de nuestros trabajadores que colaboran con nosotros en el desarrollo de nuestros planes y proyectos. Noticias 12, Armando Amaya.